Ay que bonita chica, esa que baila aquí en el antro Mira como lo mueve, como presume de sus encantos No dejo de mirarla, hasta parece que me han brujado Y yo, la quiero tocar Voy decidido a todo, bailar con ella y imitarle un trago Aunque se ve cabrona y a que se acerca le está bateando Eso a mi no me asusta, más batallosa la se ha amansado Y hoy, la voy a besar Y si es muy alzada, pues me sumo por ella Si de plano es muy fresa, yo le pongo la crema Puede decirme, naco, que soy un corriente ranchero atrevido Pero esa morita la jalo conmigo y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca Haré que esa boca, esa pajilonca Yo sé que le encanta la cosa, atraviesa y estando en la cama Le quito los fresa Ay que bonita chica, esa que baila aquí en el andro Mira como lo mueve, como presume de sus encantos No dejo de mirarla, hasta parece que me ha enrujado Y yo, la quiero tocar Voy decidido a todo, bailar con ella y imitarle un trago Aunque se ve cabrona y a que se acerca le está bateando Eso a mi no me asusta, más batallosa la se ha amansado Y hoy, la voy a besar Y si es muy alzada, pues me subo por ella Si de plano es muy fresa, yo le pongo la crema Puede decirme, naco, que soy un corriente ranchero atrevido Pero esa morita la jalo conmigo y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca Haré que esa boca, esa pajilonca Yo sé que le encanta la cosa, atraviesa y estando en la cama ¿Te acomodas o te acomodo? Puede decirme, naco, que soy un corriente ranchero atrevido Pero esa morita la jalo conmigo y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca Haré que esa boca, esa pajilonca Yo sé que le encanta la cosa, atraviesa y estando en la cama Le quito los fresas Ok, bye